En exclusiva, Luis Coronel nos hizo importantes anuncios de lo que le espera este 2020. Luis Coronel viene cargado de grandes proyectos este 2020. Pues son muchas cosas, más que nada creo que la música, la música que viene en camino a las fans les va a encantar. Sé que les encanta mucho las canciones de amor, sé que eso es lo que están esperando Luis Coronel. O este siguiente tema que viene, tanto como el tema que tenemos con mis amigos de la séptima banda, que no es que me gustes, es que me encantas, es como que ya más amorosos o vienen cosas muy buenas. Y las sorpresas no paran ahí. Pues había escuchado yo entre pláticas una gira en el 2020, no sé exactamente cuáles sean las fechas, con qué artista, pero sí sé que está entre pláticas hacer una girita ahí en el 2020. Primeramente Dios y se logre, porque la verdad que a mí me encanta mucho eso de las giras, estar entre presentación y presentación, lo amo, ese es otro rollo. Lo que no veremos es un cambio de género musical. Y por esos momentos no, la verdad que no, siento que no es el momento como que perfecto para decir, ¿sabes qué Luis? Ya cámbiate de género o bríngate para otro, la verdad. Siento que todavía no he hecho lo que quiero hacer en el regional mexicano. Para En Vivo, Carlos García. Me encantaría que haga la gira con la séptima banda o con Recoditos que ya también había grabado con ellos. Y con Bebé Coronel, ¿no? No. ¿No? ¿Con su hermano no? Bueno, sí, que lo invita a que suba a cantar, pero una canción no más. Algo estaría padre.